El Obispo Marcelo Colombo, invitado por el Diputado Luis Orquera, visitó por primera vez el Departamento General La Madrid. En esta oportunidad, celebró junto a la comunidad las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Al ingresar a Villa Castelli, Monseñor y el Legislador fueron recibidos por la agrupación gaucha Nicolás Beragua, que los escoltaron hasta la capilla de la Virgen del Carmen, donde se ofició la misa. El Obispo destacó la obra que realiza el cura párroco, Miguel Sosa, con la comunidad y en especial con los jóvenes quienes participan activamente en la Iglesia. El Diputado Luis Orquera reconoció la voluntad de Monseñor de visitar, recorrer y dialogar con las comunidades cristianas del interior de la provincia. Diputado Provincial Luis Orquera. Dar es mejor.